¡Suscríbete al canal! Si nos cruzamos de nuevo con esas dos traidoras, puedes aplastarlas como a ti se te dé la gana. No puedo perdonar que hayan intentado matarte, ni menos que hayan traicionado a su reina. ¿Cómo te fue al absorber a tu bestia? ¡Excelente! Mi cuerpo está lleno de energía, pero el golpe que la ángel Hikaru me dio, aún no se cura por completo. Es muy extraño. Mi cuerpo se cura en segundos, y a pesar de que no estoy sangrando, mi cuerpo se siente un poco entumecido. ¿Estás bromeando? Ella es un poco más débil que Siris. No pudo causarte un daño tan grave. Si Hikaru no fue, entonces ¿quién fue el bastardo que me sacó fuera de combate? Y burló a mis ojos de demonio. ¿Acaso ese sujeto hizo mil pedazos? La maldición que retiene a los retadores es imposible. No es imposible, mi poderoso guerrero. Daruma es más peligroso de lo que crees. No lo subestimes en ningún momento. Ese maldito tiene la sangre del ser más fuerte que ha existido. Ese Osaru Púrpura es una breve sombra de él. Debe morir antes de que alcance su máximo desarrollo. Cuando encontré tu alma vagando por el vacío, te traje a este mundo para que la reina te resucitara. Porque descubrí el potencial que tenías, y era capaz de terminar con ese molesto Daruma. No vayas a decepcionarme, porque tú solo vives para matarlo. El cerebro de Ayuki había sido dañado por las recientes palabras del creador. Provocó que cayera inconsciente junto a Kame. Y ella que había recibido un mensaje semejante, también caería desmayada. Ambos seres caeron juntos en el suelo, esperando el momento donde tenían que combatir a muerte. Volviendo al planeta Osaru. Ahora Ayuki ya ha consumido su bestia. Ya nadie podrá detenerlo. Ese chico es un fenómeno. Sus poderes no respetan la lógica de nuestro mundo. Los míos tampoco. Yu no es un sujeto invencible. Su poder está fuera de lo normal. Pero algo que sé, es que en este universo, no existe un solo sujeto que no pueda ser derrotado. No pareces alterado. Tienes nervios de acero. A pesar de que te conozco bien, sé que actúas así para no preocuparnos. Estás mal, Hikaru. Ya no estoy solo como antes. Ahora los tengo a ellos. Dios, mi familia, no será derrotada tan fácil. Un fuerte eco retumbó en el planeta. Resonancia. Resonancia. Métodos de batalla que en este mundo ni siquiera conocen. Siris y Hikaru no podían creer que alguien que no fuera Daruma provocara tanta imponencia. Este mundo aún tiene esperanzas. Mañana ganaremos, padre. Cuento contigo, hija. Goku pensó, lo sabía. Con los poderes de los demás, has sobrepasado tus propios límites. Y esa resonancia es perfecta. Los cuerpos de todos están sanos y salvos dentro de esa capa de energía dorada. En forma de Saru. No cabe duda que eres una guerrera por naturaleza. Tras agotarse el poder de la resonancia, el brillo dorado se esfumaría y el peculiar pelaje púrpura de Yukina había regresado. Vaya, eso fue muy agotador. Ese gran poder tiene un precio alto. Mi cuerpo perdió todo su poder. Son los efectos secundarios de la técnica. Tranquila. En un par de horas pasará. Sigo impresionado de cómo dominaste ese poder a la primera. Estamos listos para combatir. El resto del día pasó. Y el día del combate final había llegado. Pero sus oponentes ya estaban retrasados. En el reino divino, Un leve zumbido estremeció los cuerpos de Yu y Akami. Que seguían tendidos en el suelo. Ambos despertaron al mismo tiempo. Y gritaron a la vez. ¡Maldición! ¡El juicio final! Para proteger y mantener el balance de este universo. El traidor que causará un apocalipsis. Morirá en nuestras manos. Akami tomó de la mano a Yu. Y apareció en el planeta Osaru. Y sin decir ni una sola palabra. Liberó su bestia espiritual. Mientras más rápido mejor. No esparcirás tu oscuridad. Ni un segundo más en mi universo. El lavado de cerebro. Ya le hacía expresarse mal de mí. Pero ahora. Está más rara que los días anteriores. Hermanita. ¿Qué te ha pasado? Shin-Ku. Aplasta a estos invasores de mundos. Como ordene Sama Akami. Sin embargo. El que puede invocar la liberación suprema. Significa que su corazón sigue siendo puro. El ferozo Osaru. Embestiría con una gran potencia a Goku. Saliendo disparado contra unas montañas. Pero de las cortinas de polvo. Podía sentirse como los poderes de él. Se incrementaban rápidamente. Ira del demonio. Kaioken. Ha aumentado cuarenta veces. No me voy a contener hermanita. Prepárate para lo peor. Demoledor de átomos. Una rápida esfera de energía. Salió de la palma de Yu. La cual Goku recibió con una energía de la misma potencia. Causando una gran explosión. Que provocó que el planeta se partiera por la mitad. En medio de explosiones y polvo. Los compañeros de Goku hicieron la resonancia. Apareciendo Yu-Kin a usar un demoníaco divino. Es increíble. Apenas han comenzado a luchar. Y el planeta más resistente en este universo. Ha sufrido un grave daño. Le está costando trabajo restaurarse. No seas estúpida, mocosa. Sabemos el punto débil de tu patética técnica. Yu. Destruye a esa pequeña idiota. A mí déjame el placer de terminar con este maldito. Haciendo uso de su impresionante velocidad. Trataría de destruir los cuerpos de Hiro. Akuma y Nean. Fracasando tras aparecer un osaru dorado protegiendo sus cuerpos. Dime, ¿quién es el estúpido ahora? ¿Creyeron que el mismo truco funcionaría dos veces? Cuánta lástima siento por ti, Yu-Gi. Un ser orgulloso como tú. Terminó siendo el juguete de un cobarde. Lo menos que puedo hacer por ti. Es vencerte. Y llevarte de regreso a casa. Yukina miró los movimientos de su oponente en cámara lenta. Ya que sus poderes oculares. Se habían potenciado con la resonancia. Pero de pronto. Su vista se hizo borrosa. Y fue impactada por un fuerte golpe. Que la haría caer a gran velocidad al suelo. Formando un colosal cráter en la tierra. Ella se levantaría sin tanta dificultad. Al tener el poder de todos. En ese momento su nivel era muy alto. Y no sería tan fácil derribarla. Sus movimientos. Pude verlos perfectamente. Pero mi vista falló en el momento preciso. Ya veo. Según mi abuelo Shiro. Yu usó sus ojos para causarme un breve colapso visual. La persona que admiré tanto. Sin duda es increíble. Eres buena. Pero solo hasta donde una bestia normal puede llegar. No comprendes aquel poder que es imposible de obtener. Pero que tienes justo frente a ti. Te burlas de mi eh Yuji. Ya lo veremos. Goku por otro lado. Esquivaba ágilmente. Las zonas de energía que salían de la boca de la bestia. Y de las palmas de su hermana. Acá me era Tanavi luchando. Que atacaba simultáneamente junto a su bestia. Vamos. Tan solo acércate aquí. Y mírame a los ojos. Te haré sentir el verdadero terror. Goku evitaba lo más posible ver a su hermana. Él conocía bien lo peligrosa que era ella. Por eso antes de la batalla. Había acordado con su hija. Ser el quien enfrentara a su hermana. Momentos antes de la aparición de Yu y Akame. Yukina. Sé que será difícil. Pero quiero que te encargues de enfrentar a Yu. Aunque él es muy fuerte. Akame es más peligrosa que él. Ya que podría derrotarte con una simple mirada. De su ojo de la muerte. Yo me he enfrentado a ese poder en el pasado. Puedo combatir contra ella. Sé que será duro. Pero es lo mejor para todos. Déjamelo a mí, padre. Conozco mejor que nadie a Yu. Él me entrenó durante tantos años. Fin del flashback. Me está presionando con ráfagas de ki. Y a propósito deja un punto vulnerable cerca de ella. Porque quiere que me acerque para atacarla. Y así atraparme con su ojo de la muerte. Eres muy astuta, Akame. El yo del pasado seguro atacaría sin pensarlo. Pero ahora, puedo ver a través de esos trucos. Aún así, tú puedes atacar de esa manera por mucho tiempo. Tus reservas de energía son igual de inagotables como las mías. Está evitando tener un combate frontal. No será tan fácil como lo tenía planeado. Debo poner de mi parte y enseñarle que mi poder va más allá de su imaginación. No pasó mucho tiempo para que los Saru Carmesí incrementara todas sus fortalezas. Velocidad, fuerza y resistencia. Sacando un poco de balance a Goku, quien pensaba que ya lo estaban dando todo. Siendo atacado por sorpresa. Recibiendo un golpe que bloquearía. Pero le dejaría temblando el brazo. Después de todo. A pesar de tener más velocidad. Y la misma fuerza que los Saru. El tamaño de esa bestia. Potenciaban más los golpes lanzados. Rayos. En este momento es donde me gustaría que tú lucharas con él, Saru. Pero si lo hacemos. No soportaré por mí mismo este poder. Sin mencionar que Akame se hizo más fuerte. Y no podría detenerla. En el peor de los casos. Antes de que le ganaras a su bestia. Ella me mataría. Y eso no sería bueno para nadie. La liberación suprema tampoco podría con ella. Entrenó mucho. En los miles de años que tú no sabías quién eras. Y yo estaba dormido. Aún así. Algo anda mal aquí. Los poderes de ambos van en aumento. Ya debería haber llegado al límite del poder que brinda la liberación suprema. ¿Acaso está usando algo más poderoso? Lo único que supera esa barrera. Es la liberación omega. Y el precio es muy alto. Tu hermana no sería tan idiota. Como para usar una técnica de ese nivel. Al inicio de la batalla. Eres algo fuerte. Sigues en pie. Tras recibir un golpe de Shinku. Pero. ¿Qué sucede? ¿Por qué no te acercas? ¿Acaso tienes miedo? Goku esquivó un rápido movimiento de su hermana. Pero recibió un leve rasguño en su rostro. Su velocidad. Se ha incrementado más. ¿Qué demonios está sucediendo? Estoy muy cerca de ella. Me va a atrapar con su ojo de la muerte. Solo me queda arriesgarme. Mis ojos púrpuras de demonio. Contra su letal ojo de la muerte. Acá me trastenerá su objetivo al alcance de su poder visual. Ya eres mío. Ahora cae en un abismo de oscuridad infinita. Púdrete con el miedo que atormenta tu corazón. Ojo de la muerte. Luz celestial púrpura. Ambos poderes visuales chocaron. Donde Goku perdería. El intenso poder de los ojos de Akame. Le había ganado. No puedo perder ante ti. Porque si lo hago. No salvaré a nadie. No me voy a ahogar en mis propios temores. El miedo. Es un sentimiento que todo ser vivo posee. Y ese temor es el que hace que una persona se fortalezca. Era lo que Goku decía mentalmente a sí mismo. ¿Qué pasa pequeño traidor? ¿Me tienes miedo? Si me pides perdón de rodillas. Te daré una muerte rápida y sin dolor. Di perdóname poderosa reina Akame. Soy una gran escoria que pensó en matar a sus hermanos. Mató a los celestiales. Y traicionó a su universo. Púdrete. No tengo miedo de ti. Y todo lo que hice. Lo hice por ti. Para protegerte. Eras el próximo juguete a esos sujetos sin corazón. Akame salió impulsada con una gran fuerza contra unas rocas. ¿El ojo de la muerte no te afectó? ¿Tan grandes son tus deseos de vivir? Tu existencia. Tan solo corrompe mi mundo. Llenas de terror los corazones de los seres vivos. Ese es el poder más grande que tiene ese ojo. Pero mi único miedo. Es no ser capaz de proteger aquello que quiero. Goku pensó. Es increíble. Nunca pensé que el ojo de Akame. Fuera parecido al ojo de Medusa. Por eso no me afectó. Las técnicas que han sido usadas en mí. No vuelven a surgir el mismo efecto. No importa que haya salido ileso de mi poder visual. Sigo teniendo más poder de combate que tú. Akame y Shinku. Se abalanzaron a atacar. En el cielo se miraban colisiones púrpuras. Y carmesí. Provocadas por el choque de sus puños y poderes. El planeta temblaba tanto por la pelea de ellos. Como por la de Yukina y Yu. Es demasiado veloz y fuerte. De no ser por los poderes de todos ellos. Sería eliminada de un solo golpe. Así no podrás ganar compañera. Úsame como escudo para fortalecer tu poder con esa técnica rara. El problema. Es que yo no sé usar la ira del demonio. Es una técnica que solo mi padre ha podido usar. Usa el Rai Kiri y el Kaioken. Con la gran resistencia de tu bestia. Podrás soportar la enorme carga que representa para tu cuerpo. En tan solo un segundo. Yukina quedó muy mal herida. Tras haber sido atravesada por un rayo de ki. Que salió de un dedo de Yu. Un bocado de sangre cayó en el suelo. Mi cuerpo es muy resistente. Y él me hizo esto con un simple ataque. Y parece no haberse esforzado para lograrlo. Es el Rai Kiri. O debo prepararme para morir. Saru. Regresa. Escudo rey de las bestias. Como ordenes ama. Yukina se puso de pie. Tras haber sido tumbada por el terrible olor. Y comenzaría a sanar su herida a una velocidad abrumadora. Sanación acelerada. Eres un demonio como yo, cierto mocosa. Yu tras verla fijamente. Miró por breves segundos una imagen de ella en su mente. Lo cual hizo que su cabeza sintiera un terrible olor. Los gritos de Yu aturdían el planeta. Yu, con lo fuerte que es, Ucre. Esa chica no ha logrado lastimarlo. ¿Qué le está causando ese dolor? Mátalos, mi fiel guerrero. Tú no conoces a estos invasores de mundos. Solo vives para deshacerte de ellos. Estás siendo manipulado. Sé lo que tengo que hacer. Voy a matarlos. Un poder aún más grande fue liberado. Yu estaba usando el 100% del poder tras absorber a su bestia. Sumado al Kaioken aumentado 10 veces. Que era su límite en ese momento. Ya que no podía aumentarlo más. Porque su poder tras consumir a la bestia. Había alcanzado un nuevo nivel. Y usar un Kaioken superior como lo hacía antes. Lo podía llevar a explotar en mil pedazos. Maldita sea. Es un poder tremendo. Yukina de ninguna manera podrá detenerlo. Aquí vamos, Aru. Fuertes ondas de aire. Y liberaciones de tornados formados de aquí dorado. Rodeaban a Yukina. Quien estaba intentando lograr por primera vez. Acceder al poder del Kaioken. Mezclado con el Raikiri. Su cuerpo explotará en pedazos. Tranquilo, amo. Mi otra mitad está con ella. Ten por seguro que no la dejará morir tan fácil. Yo soy tu oponente. Goku gritó de dolor. Mirando como su hermana estaba detrás de él. Con una sonrisa malvada en su rostro. La mano de Akame había atravesado a Goku. En sus órganos vitales. Aún con el escudo de Saru. Fue capaz de hacerme esto. Por fin logré deshacerme de ti. Mi mundo se ha librado de una gran amenaza. Maldición. Daruma va a morir. Hikaru se abalanzó a atacar. Siris gritaba. Detente. Tú no eres oponente para Akame. Akame fue impulsada unos metros atrás. Por una patada directa en su rostro. Sabía que tenías el valor para traicionarme. Pero no imaginé que lo tuvieras para golpearme. Debería darte vergüenza. Ese sujeto que está por morir. Tan solo te mira como una madre. Nunca sentirá lo mismo que tú sientes por él. Has arriesgado tu vida inútilmente. No me importa morir. Al menos no veré cómo terminas con la vida. Del ser más querido para ti Akame. Y también para mí. Supongo que ya no importa. Si Daruma ha caído. Ya nada tiene sentido. Liberación Suprema. Ven y jime. Ataca ahora. La serpiente de Siris. Se acercaba a Akame a una gran velocidad. Pero fue detenida por un brazo de Shinku. Qué sorpresa. También tú, Siris. Mis dos ángeles tienen las agallas para traicionarme. Y atacarme de frente. Eso sí que no me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba. Incluso has usado la liberación suprema en mi contra. ¿Creías que eso serviría? Conoces el poder aplastante de Shinku. Yu me contó que había sellado el poder de tu bestia. Supongo que resolviste tu problema. De nada ha servido que Daruma me librara del sello de Yu. El poder de la pequeña Akame está muy por encima de nosotras. Goku bastante mal. Con dificultad para hablar dijo. Ellas. Solo fueron usadas por mí. Las manipulé con el poder de mis ojos. Todo el rencor que sientes en tu corazón. Es por mi culpa. Por favor. No les hagas nada a ellas. Poderosa reina Akame. Amo. ¿Qué estás haciendo? ¿Alguien como tú? ¿Pidiéndole perdón a su enemigo? ¿De qué me sirve mi orgullo? Si todos mueren frente a mí ahora. Akame burlándose como loca gritó. Eso es, miserable traidor. Pídeme perdón una vez más. Y las dejaré vivir. Akame se burlaba. Pero lágrimas salían de sus ojos. Al parecer, en el fondo de tu corazón, sufres por matar a tu hermano, Akame. El ki de mi papá está desapareciendo. Este no es el momento de pensar si mi cuerpo volará en pedazos. Con solo triplicarlo no bastará. Raikiri. Kaioken. Ha aumentado veinte veces. Yu salió disparado por los aires. Un potente golpe había sacudido su rostro. Y le había causado mucho daño. Yukina conectaba golpe tras golpe. En Yu. Quien estaba atrapado en el combo de golpes. Que la enojada chica le estaba proporcionando. Lo siento Yu, pero mi padre no debe morir por culpa de ustedes. Yu cayó contra el suelo. Y al mismo tiempo, una esfera llena de un poderoso ki explotó sobre él. No vas a matar a mi padre, maldita. Yukina se lanzó contra Akame. Akame tenía del cuello a Goku. Vamos. Pídeme una humillante disculpa. Y estas dos serán perdonadas. Déjalo Akame. Que esta ciega para no ver que él ya no puede hablar. Ha perdido mucha sangre. Va a morir. Maldita. Tu has matado a quien decías que era tu mayor orgullo. Que patética reina de este mundo. Fuiste usada hasta el final por ese sujeto. Alardeas mucho de tu fuerza. Pero no eres más que un títere. Vamos, mátanos. Para que tu estúpida misión esté completa. Eso voy a hacer. No dejaré que un ser inferior me hable de esa manera. La palma de la mano de Akame. Se cargaba de energía. Estando por lanzarla. Fue detenida y golpeada consecutivamente por Yukina. Akame estaba confundida. No era capaz de ver quién le estaba causando tanto daño. Hasta que esa veloz chica fue detenida por Yu. Y en burlando se gritó. Eres el oponente perfecto para probar mis poderes. ¿Por qué atacas a Akame? Si yo estaba divirtiéndome contigo. Yukina quedó paralizada. Lo había atacado con todo su poder. Y no le había causado ningún daño. Al ver que sangre salía de su nariz y labios. Gritó muy enojada. Yu. Mantén así a esa estúpida. Yo la mataré. Ni se te ocurra soltarla. Encárgate de tus asuntos, Akame. Yo estoy peleando con ella. Hubieras pensado eso cuando la dejaste atacarme. Sus golpes me dolieron mucho. Akame llenó su puño de energía. Abalanzándose contra Yukina. Siendo parada en seco por Yu. Quien parecía enojado y dijo. No vas a tocarla. Tú haces lo que te ordeno, Yu. ¿Acaso te sientes atraído por esa mocosa igual a mí? Ni se te ocurra traicionarme. Recuerda que te dio la vida que ahora posees. Yu gritaba fuertemente. Su cabeza dolía aún más. ¡Ese maldito mocoso! Le estoy volviendo jalea el cerebro. Y se resiste a matar a esa mujer. Se volvió más difícil manipularlo. Debe tener un vínculo fuerte con ella. El miserable es tan poderoso que no podré controlarlo por mucho tiempo más. Tendré que usar Akame para que le dé el golpe final a Daruma. Antes de que esto se salga de control. Akame elimina al traidor. Dale el golpe de gracia. Akame cargó energía en ambos brazos. Desaparece para siempre. A poco de ser alcanzado por ese poder. Yu soltó a Yukina para ponerse frente al poder de Akame. Recibiendo heridas en todo su cuerpo. Siendo curadas muy rápido. ¿Qué está pasando aquí? Porque siento que he desaparecido por mucho tiempo. ¿Qué hace mi querido hermano moribundo? ¡Maldición! Me enfoqué mucho en controlar al mocoso de Yu. Que dejé de manipular a Akame. Esto ha sido un fracaso total. Desde un principio. Debí ser yo quien lo matara. Estos seres inferiores no sirven ni para matar a un solo guerrero. Una destellante luz. Apareció en el planeta Osaru. De la cual bajaba un ser que desprendía un poder totalmente diferente. No parecía ser el ki que todos conocían. Y estaban acostumbrados a sentir. El sujeto al ver a su alrededor. Miró como Yu aún sufría por su control y pensó. Aún sigues siendo mío. Eliminaré a la causante de tu dolor. Para que vuelvas a ser una máquina de matar. Una espada de un oscuro poder. Iba a cortar la cabeza de Yukina. Siendo detenida por un poder similar. ¡Maldición! Acabo de decir que nadie la tocará. Un grito que estremeció el lugar finalizó. Yu por fin dejó de sentir dolor en su cerebro. Abrió sus ojos. Los cuales brillaban intensamente. Si le pones una mano encima a Yukina. Te mato. Pero tu destino está sellado. Por culpa de alguien. Hemos usado a mi hermano como saco golpeador. He dañado a Yukina. Y has jugado con Yu y Agami. Nadie hace eso y se queda tan tranquilo. Una gran presión de Kika yo sobre todos. Akame. Aún estás a tiempo. Sálvalo. No lo dejes morir. Yo me haré cargo de este sujeto temporalmente. Cuento contigo. Maldito. Sabía que había encontrado un tesoro cuando hallé tu alma en ese oscuro vacío. Pero resultaste ser tan excepcional. Que ignoraste mis órdenes. Es mi error haberte traído al mundo de las bestias. Del cual yo estoy a cargo. Lo menos que puedo hacer. Es eliminarte. Y mandarte al lugar donde te encontré. Eso solo si eres capaz de vencerme. Una increíble explosión sacudió el planeta Osaru. Yu se había movido rápidamente para atacar al creador. Causando una fuerte onda expansiva. Akame aún estaba confundida. Pero así comenzó a curar a Goku. Dejando fluir su cálida energía por todo su cuerpo. Las células dañadas. Y los órganos vitales estaban regenerando. El daño recibido es increíble. ¿Quién te hizo esto hermanito? Me siento un poco culpable de que estés en este estado. Yukina mirándola haciendo lo posible por salvar a su padre pensó. No recuerda que ella fue quien le hizo eso. Está muy asustada por ver a papá así. Ella de verdad lo aprecia mucho. Ese sujeto es despreciable. Ha causado sufrimiento a todos. Pequeña Akame. Necesitas calmarte un poco. Estás limitando la sanación en ese estado. Mírate. No dejas de temblar. Es un intento. Pero mi cuerpo no responde. No quiero. No quiero perder a mi hermano. Una enorme supernova. Se acercaba a todos ellos. Yukina que le quedaba poco tiempo en su forma demoníaca divina. Lanzó una esfera de ki para detenerla. Pero ese poder le estaba ganando. Siris y Hikaru la apoyaron siendo capaz de alejar ese ataque. Al instante. El creador había recibido un fuerte golpe. Cayendo velozmente al piso. Yo soy tu oponente. No me tomes a la ligera atacando a los demás mientras peleas conmigo. Maldito mocoso. Lamentarás haberte metido conmigo. Los ojos del creador comenzaron a brillar. Un destello rojo cayó sobre Yu. Serás destruido por completo. ¿Cuánto puedo manipular el tiempo de los seres vivos? Un dios común y corriente puede vivir mil millones de años. No podrás contra mi ojo del destino. Yo decido el destino de todos. Tengo el poder supremo. Mientras hablamos. Tu ciclo de vida está por llegar al final. ¿Por qué Yu dejó de moverse? Parece congelado. Los ojos del creador dejaron de brillar. Mil millones de años han pasado en ti. Y menos de un minuto en la realidad. Mocoso. Debiste servirme para siempre. Tenías este universo a tus pies. Y lo dejaste todo por estas basuras. Que de igual forma mataré. Dándole la espalda a Yu. El malvado ser se burlaba mientras se acercaba a todos los demás. Yukina estaba por lanzarse al ataque. Pero en ese momento perdió la resonancia. Los cuerpos de Shiro, Akuma y Nean aparecieron en un lado de ella. ¿Tenía que agotarse el poder justo ahora? Estamos perdidos. Nadie tiene el poder de enfrentar a ese miserable. Mírense nada más. Temblando de miedo. ¿De qué sirvió haber llegado tan lejos? Solo alargaron su agonía. Debieron rendirse en el primer combate. Un bocado de sangre cayó en el piso. El criador había sido perforado por un rayo de energía. Y tú debiste mantenerte oculto donde eras intangible. Donde tus reglas te protegían. Aquí eres un ser como nosotros. Sientes dolor. ¿Aún eres capaz de moverte? Tu ciclo de vida ha terminado. Yu una vez más comenzó a atacar. Poniendo en problemas al criador. Que aún no recuperaba su poder visual. Usar el ojo del destino le quitaba mucha vista temporalmente. Muchos golpes comenzaron a dañarlo. Que sepas que no me atrapaste con ese poder visual por tu capacidad. Yo me dejé atrapar a propósito. Esperando a que perdieras ese poder de tus ojos. El tiempo no le afecta a un demonio. Tu poder ocular es inútil contra mí. Tú puedes, hermano. Termina con él. El brazo de Yu estaba cargándose de un poderoso ki. Esto es por lavarme el cerebro. ¡Demoledor de átomos! Ese abrumador poder impactó de lleno al criador. Y una brutal onda expansiva más violenta que la anterior. Estremeció a todos. Yu había protegido a sus compañeros con un campo de energía. Para que no se vieron afectados por la potente explosión. Al no poder percibir el ki de ese sujeto. No sabían si el ataque de Yu había sido capaz de exterminarlo. Tiene un poder terrible. ¿De verdad es el mismo sujeto que conocí? Es bueno tenerte de regreso, hijo. ¡Acame todavía no! No, necesito que Goku esté despierto ahora mismo. A ese maldito aún le quedan seis vidas. Cuando me lavó el cerebro, me contó todo sobre él. Es uno de los doce seres más fuertes del multiverso. Cronos. La ley divina del tiempo. Recién acabo de matarlo. Pero todos ellos tienen siete vidas. Es parecido a nosotros. No precisamente. Él es más aterrador. Si nuestros siete corazones son destruidos, morimos rápidamente. Pero él regresa de la muerte. Y cada vez que lo hace, sus poderes aumentan. ¡Acame, qué pasa! No pareces tú misma. Con tu poder y talento. No debe significar problema curarlo. Ese es el problema, Yu. Ya he sanado sus órganos internos y sus heridas externas. Y aún así, no abres los ojos. Una gran presión cayó sobre todo el planeta. Aquí viene. Eres un maldito Yu. Te conté secretos de un ser divino como yo. Y tú aprovechaste ese conocimiento para matarme. Eres un gran estúpido. Eso te pasa por abrir la boca además. Ante un ser desconocido. Pensabas que nunca me libraría de tu control. Gran error porque tú mismo lo dijiste. Goku no puede ser subestimado. La palma de Yu se llenó de energía. Todos quedaron sorprendidos. Mucha sangre cayó al piso. Sin pensarlo. Él mismo se había cortado un brazo. ¿Te volviste loco? ¿Qué se supone que estás haciendo? Esto no es nada. Sigue con lo tuyo. Quiero a Goku listo para combatir ahora. Utiliza cualquier método. Usa esa parte de mi cuerpo y bríndale poder demoníaco. Lo necesita para despertar. Aquí nuestro amigo Cronos debió usar una especie de parásito en ti para cuando atacaras a Goku, infectar su cuerpo entero, haciéndolo dormir eternamente. Goku necesita ser un demonio o Saru. ¿Qué es lo que pasa por la mente de ese mocoso? ¿Cómo supo que detuve el tiempo de Daruma? Ahora mismo. Él es un peligro para mí. Sabe mucho sobre nosotros. Debe morir. Cronos cargó una esfera gigante de poder oscuro. Todos ustedes se convertirán en polvo estelar. Yu lanzó su brazo con Akami. Y ella comenzó a fusionar la sangre de Yu con su hermano. Yu regeneró su brazo para cargar su demoledor de átomos. Nunca te rindes, ¿verdad, Yu? No reconoces cuando tu enemigo te supera. Ahora soy el doble de fuerte. ¿Crees poder detener uno solo de mis ataques? La gigante esfera de poder explosivo bajaba lentamente. Por supuesto que soy capaz. Porque todos ellos confían en mí. El demoledor de átomos de Yu comenzó a chocar contra el poder explosivo de Cronos. Cronos se percató de que el poder de Yu aún le sacaba una gran ventaja. He muerto una vez y mi poder se ha duplicado. Porque sigo perdiendo con Yu. Necesito más poder. Y para eso, debo morir una vez más. Cronos dejó de canalizar energía en su reciente ataque. Y el ataque de Yu destrozaría la supernova para después impactar su cuerpo. Perdiendo la vida una segunda vez. Lo hizo a propósito. Se ha quitado la vida para aparecer con mucha más fuerza. Esta vez podré con él. Cuando apareció por tercera vez, solo se miró durante unos segundos. Porque al instante, comenzó a luchar con todo. Él y Yu intercambiaban golpes a una super velocidad. Esta vez los impactos de sus puños eran tan fuertes. Que terminaron por destruir el planeta más resistente. El cual se creía que era imposible destruir. Por su suprema restauración. Dentro de poco. Cada planeta de este universo va a perecer. ¿Qué sucede Yu? ¿Ya no puedes seguirme el paso? Te veo un poco pálido. Tu increíble fuerza te está abandonando. ¿O es que yo me he vuelto inalcanzable? Te has vuelto aún más idiota que antes. ¿Cómo te gusta creer que eres superior? Por eso juegas con la vida de todos. Porque tu estúpido ego de grandeza. No te hace ver que todos somos seres vivos. Prepárate. Porque nunca te voy a perdonar que hayas usado a mi hermana. Y yo te haré pagar por meterte con mi hermanito. Padre. Daruma. Pequeña Akame. Qué bueno verlos llevarse bien como en el pasado. Daruma. Todo esto es culpa tuya. ¿Por qué regresaste a mi territorio? Esta vez te mataré para siempre. Saru. Sabes lo que tienes que hacer compañero. Estoy listo amo. ¿Qué dices Akame? ¿Lucharías a mi lado como en los viejos tiempos? Siempre fuiste tú quien se encargaba de los enemigos más poderosos. Pero sería un placer terminar juntos con este manipulador. Saru. Escudo rey de las bestias. Ira del demonio. Kaioken. Kaioken. Aumentado cien veces. Sincu. Sincu. Escudo rey de las bestias. Kaioken. Aumentado quinientas veces. Superaré mis propios límites. Cuerpo. No vayas a explotar. No vayas a explotar. Kaioken. Aumentado veinte veces. El poder de los tres estaba aplastando a Kronos. Quien se sentía inferior a toda esa presión de ki cayendo sobre él. Los tres intercambiaron miradas. Lanzándose a atacar a la vez. Goku era el más rápido de los tres. Tras haberse curado. Él aún no sabía que tenía el poder de la regeneración de la raza demoníaca. Kronos intentaría detener el tiempo de todo el espacio. Pero no fue capaz de parar a esos tres que superaban la barrera del tiempo. Los agudos ojos de Kronos miraron a una mancha púrpura muy cerca de él. Detuve el tiempo de todo el espacio. No deberían poder moverse. Goku impactaría una patada sobre la cabeza de aquel sujeto. Saliendo disparado donde estaba Yu. El cual lo impactó con una supernova. Y a Kame lo remataría con una onda de energía que había salido de su boca. Kronos, el creador de la ley divina del tiempo. Había recibido una brutal paliza por los tres seres que había lastimado. Aquí viene una vez más. Esa era la cuarta vez que regresaba de la muerte. Cada vez más poderoso. Pero también, cada vez más asustado por perder sus valiosas vidas. Un destello azul iba directo a Kame. Pero Goku y Yu se pusieron frente a él para evitar que avanzara más. Ellos lo miraban con sus ojos púrpura. Y Kronos se enfadaba más. Yu salió disparado por un golpe que no fue capaz de esquivar. Y Goku detuvo una patada con dificultad. Ya se dieron cuenta de que no son oponentes para mí. Cada vez que regreso de la muerte. La distancia entre nosotros se incrementa. No importa cuántos esfuercen. Siguen siendo simples dioses y demonios. Pueden burlar a mi ojo del destino. Pero no a mi poder supremo. Te dije que no subestimaras a los que te rodean. Ahora, Akame. Goku agarró fuertemente el cuerpo de Kronos. Akame se acercó velozmente con ellos. Y lo miró con su ojo de la muerte. Kronos comenzó a gritar de olor. Sus mayores temores estaban atormentándolo. ¡Maldita hija de Getsuga! ¡Te juro que te mataré! ¿Cómo te atreves a hacerme recordar la cara de tu patético padre? Una vez atrapado con mi ojo de la muerte. Al menos que yo lo besé. Nunca serás libre. Deja de decir estupideces. Porque nosotros no conocemos a ningún Getsuga. Siris pensó. Getsuga es el antiguo rey de este mundo. El primero, Saru Púrpura. Y el padre de Akame. Daruma y Yamoshi. Antes de que estallara aquella guerra. Él borró los recuerdos de sus hijos. Y no los encargó a nosotras. Es natural que Akame y Daruma. No sepan nada sobre él. Así que las leyes divinas. Ya representaban un problema en el pasado. Desde el punto de vista de Getsuga. Así que por eso querían matar a Daruma a toda costa. Porque él también posee el poder de los Saru Púrpura. Pero la pregunta aquí. Es que pasó con Getsuga. Él desapareció aquel día. Y nunca volvimos a saber de él. Cronos. Con la desesperación de no poder salir del poder ocular de Akame. Sacrificó su vida. Acelerando el tiempo en su propio cuerpo. Sin que ellos se dieran cuenta. Él había regresado una vez más. Y había lastimado a Goku gravemente. Fue ahí cuando su cuerpo comenzó a sanarse a una terrible velocidad. ¿Qué está pasando? La herida de mi cuerpo. Se cerró rápidamente. Goku miró como la siguiente víctima de ese sujeto. Era su hermana Akame. Él miró los movimientos de Cronos claramente. Su poder también había aumentado tras haberse recuperado. Eran las capacidades de los Osarus de sangre pura. Cuando el puño de Cronos estaba a centímetros de tocar la mejilla de Akame. Fue detenido y apretado brutalmente por Goku. Ya la hiciste sufrir bastante. No te voy a dejar que la lastimes más. Miserable. Te dejé al borde de la muerte. ¿Acaso la sangre del mocoso de Yu es la responsable de que ahora seas capaz de sanar tu cuerpo? Ya comprendo. Ya comprendo. Una vez más gracias a ti, mi poder ha alcanzado un nuevo nivel. Me dieron sangre de demonio. Ya no solo tengo sus ojos, sino que también su regeneración. Cronos y Goku comenzaron a intercambiar golpes. Él ya había gastado cinco vidas y su poder era supremo. Pero su oponente era Goku. Quien había sido convertido en demonio. Recibiendo un poder más allá de sus límites. Sumado al poder ganado tras haberse recuperado. Por lo que ambos tenían un poder semejante. El universo entero estaba sufriendo por esa pelea. Eran cientos de estrellas y planetas. Los que habían sido víctimas de ese combate supremo. Y los seres vivos que habían perecido. Eran muchos más. ¿A esto se le puede llamar una pelea? Ni siquiera los podemos ver. Solo sentir su gran presión. Que está quitándome la respiración. Yu, esos dos tienen el mismo nivel de fuerza. A este paso, todos van a morir. Tenemos que protegerlos. Akame y Yu se pusieron frente a Siris, Hikaru y todos los demás. Formando una gran barrera con el ki de ambos. Yu, ¿por qué dejaron solo a mi padre? Ese sujeto va a terminar matándolo. Ese sujeto ha regresado de la muerte cinco veces. Su poder ya es demasiado para nosotros. Akame y yo, tampoco somos capaces de seguirle el paso. Por eso era necesario que Goku despertara. Goku demonio, es la esperanza de todos nosotros. Y del universo entero. Ahora solo él tiene el poder necesario para enfrentarse a él. Pero él solo contra él es demasiado. Mi hermano, siempre ha enfrentado a los más peligrosos él solo. Esto no es nada nuevo para él. Garuma, has sobrepasado mis expectativas. Los superiores tenían razón al temer de tu poder. Pero mírate, tenemos el mismo nivel. Y aún me quedan dos vidas. Donde seré más poderoso. Deja de oponerte a mí. Entrega tu vida. Y perdonaré a las demás basuras. Nuestra gente solo quiere la cabeza de los aro púrpura. Tu hermana y tus amigos. No nos interesan en lo más mínimo. ¿Qué prefieres? Morir solo. Y salvar a todos tus seres queridos. O morir acompañado de toda esta gente. Elijo la opción tres. ¿Dónde te mato? Y me vengo de todo el dolor que le has causado a mi gente. ¡Aumentado 120 veces! Goku incrementó a gran escala sus poderes. Con solo elevar un poco más el Kaioken. Ya que el poder de su cuerpo en su estado normal. Ya había rebasado por mucho el poder que tenía antes. Un destello púrpura. Pasaba una y otra vez. Causándole mucho daño a Kronos. Quien estaba deseando morir para alcanzar un poder. Desde su punto de vista insuperable. Pero Goku estaba atormentándolo. No le causaba heridas mortales. Solo lo castigaba con golpes desgarrantes. Que lo hacían sentir mucho sufrimiento. No te voy a dejar morir tan fácil maldito. Tienes que pagar tus pecados cada maldito segundo. Que te queda en tu quinta vida. No puedo verlo. Se mueve tan rápido que mis ojos no lo perciben. Él no piensa terminar con mi vida. Quiere causarme la mayor agonía posible. Ya te has divertido bastante, Osaru Púrpura. Llegó el momento que sientas el verdadero terror. En mi penúltima vida. Mi poder es infinito. ¿Vas a volar en pedazos? Me pregunto si tuvieras el valor de hacerlo teniendo una sola vida. Lo dudo. No eres más que un cobarde. Una gran explosión sacudió el universo. La barrera de Akame y Yu. Apenas si pudo soportarlo. Y Goku resultó con heridas mortales. Las cuales recibió a propósito. Él pudo escapar fácilmente de haberlo querido. Su cuerpo comenzó a regenerarse al mismo instante. Que la ley divina del tiempo apareció con su más poderosa forma. Ya que en su última vida. A pesar de tener el poder para aplastar a quien sea. También significaba el fin de su ciclo de vida. Ya que su poder multiversal. Lo consumía segundo tras segundo. Ninguna ley divina tenía el valor para quitarse vidas. Y llegar hasta la última forma. Solo había existido uno. El jefe de todas las leyes divinas. El cual había muerto en combate contra un poderoso guerrero. De nombre Getsuga. Y no había sacrificado sus vidas. Sino que el primero Saru Púrpura. Lo había acorralado hasta llegar hasta ese punto. Debo ser yo quien te mate. Hasta ahora. Soy el único que ha llegado hasta la penúltima vida. No puedo defraudar a nuestro líder. Quien murió luchando. Hasta que hablas como un guerrero. Tus egos de grandeza se han esfumado con cada una de tus muertes. Pero eso no me importa. Tú debes sufrir más por lo que has hecho. Un sufrimiento que no se cure con la muerte. ¡Cierra la maldita boca! Ambos brazos de Goku fueron destrozados. Este par de brazos se encargaron de hacerme llegar hasta este límite. Me pregunto que tanto eres capaz de regenerarte. Cuando cada partícula de tu cuerpo sea polvo. Ya no podrás sanarte jamás. Cronos explotó ambos brazos de Goku. Al instante le volverían a crecer. No solo eran sus brazos. Cada parte de su cuerpo estaba siendo destrozado y reducido a polvo. Recién no estaba mintiendo. Su poder es casi infinito. No esperaba que su penúltima vida fuera tan aterradora. Y yo soy la esperanza de toda mi gente. No puedo morir ante él. Si lo hago. Ellos correrán con el mismo destino que yo. Mientras era masacrado. Goku pensó en aquello que podía rivalizar con Cronos. Pero estaba atrapado en el sanguinario ataque de aquel sujeto. El nivel del daño era tanto que su cuerpo no alcanzaba a curarse. Y por eso. Sus poderes habían dejado de crecer. Ya que sus ojos púrpuras de demonio. Estaban sincronizados con Yu. Él le hizo ver la técnica definitiva que terminaría con todo. Yu miró como su padre y los demás. Usaban algo conocido como resonancia. Y con sus ojos copiaría esa técnica. Para después hacer caer a Kame en una especie de ilusión. Donde le mostraba paso a paso la técnica. Tras un par de minutos. Yu gritó. Goku. Tenemos preparado todo. Intenta restaurar tu cuerpo. Y apresúrate a venir aquí. Eres un cobarde. Tienes miedo de ser golpeado. Por eso evitas que mi cuerpo se regenere. Sigue soñando Daruma. No eres más que un mocoso para mí. Te falta vivir cuatro vidas más para que estés a mi nivel. Te daré diez segundos. Y después de eso. Te daré el golpe de gracia. Y no te preocupes por tus amigos. Llegarán junto contigo al otro mundo. Confiadamente por su poder. Comenzó a contar lentamente hasta diez. Burlándose de su oponente. Después de todo. En su penúltima forma. Todos eran simples moscas para él. No había quien fuera capaz de hacerle frente. Goku se regeneró. Y cambió de lugar en un parpadeo. Apareciendo donde estaban sus amigos. Y sin perder tiempo. Se puso frente a Yu y a Kame. Donde ambos pusieron sus manos en su espalda. Aquí vamos hermano. Goku. Aún con este poder debes evitar matarlo. Si llega a su última forma. Será imparable. Él también perecería. Pero nosotros correríamos con el mismo destino. Haremos el power prisión más poderoso de la historia. Sellaremos cada pizca de su poder. Así lo venceremos. Resonancia. Unión de tres almas. Osaru definitivo. Todo el universo fue invadido por un destello dorado. Los planetas que antes habían sido destruidos. Regresaron al espacio. Lo mismo pasaba con estrellas. Y seres vivos que habían perecido. Goku en esa forma. Tenía las capacidades de Akame. Las cuales eran crear vida. Pero al poseer un poder tan grande. No solo tenía el alcance para revivir a una persona. Sino a todo el universo. Kronos impresionado ante toda la energía pura que invadía el universo entero. Intentó desaparecer todo con una supernova. Pero su supernova definitiva. Sería esfumada por el polvo dorado que volaba por todo el espacio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué mis poderes se neutralizan? Ney divina el tiempo. Llegó el día de tu juicio. Tu castigo. Es vivir como un ser débil por toda la eternidad. Nunca más menospreciarás a los que te rodean. Kronos comenzó a atacar a Goku. Pero al hacer contacto con su cuerpo. Sus puños se convertían en cenizas. Este Osaru definitivo. Lleva dentro de él la unión de mi hermana Akame. Y mi hermano No Sanguini Oyu. Así como los sentimientos de toda mi gente. El fin de tu tiranía ha terminado. Power Prisión Definitivo. La ley divina del tiempo. Fue alcanzado por una técnica que emitía los sentimientos de todos. Cada gota de su poder. Fue drenada de su cuerpo. El Power Prisión Definitivo. Podía vaciar los poderes de cualquiera. Que tuviera un poder inferior a su portador. Y en ese momento. Goku Osaru Definitivo. Había superado a Kronos. Que ahora tenía el mismo poder de un ser vivo normal. Pero seguía conservando su bendición de la ley divina del tiempo. La cual era vivir eternamente. Pero al no poseer un poder supremo. No podía ejecutar ninguna técnica. Las cuales requerían de mucho ki. Por lo que cada una de sus técnicas eran inservibles. Kronos caía a una gran velocidad por el espacio. No tenía el poder para volar. Pero fue atrapado por Goku. Este es tu castigo. No tienes el poder necesario para volar. Eres lo más parecido a un ser vivo común y corriente. Solo que con mucha más vida. Si ese es el caso. Prefiero morir. ¿De qué te serviría? Cada vez que regresas de la muerte. Tu poder aumenta. Pero si mueres ahora. Tu poder actual prácticamente de cero. Incrementaría solo un poco más. Y perderías la vida al instante. Pero. Tranquilo. No vas a morir. Tienes una larga vida por delante. Vivirás por mucho tiempo siendo un sujeto normal. La resonancia de Goku apenas y duró cinco minutos. Pero había sido suficiente para ganar. Goku estaba sin poderes. Y todos los demás igual. Por lo que descansaron en una estrella cercana. Donde se escuchaban los lamentos de Kronos. Suplicando para que lo mataran. El poder de Kronos ha desaparecido. Quizás la profecía se ha cumplido. Un nuevo y temible Osaru Púrpura. Ha despertado. En una estrella del universo. Goku, Akame y Yu. Así como a todos los demás. Estaban recostados en el suelo. Relajados por haber ganado la batalla final en contra del creador. Eso llamado resonancia es increíble. La persona que la hizo es fantástica. Desde luego que sí. Es mi padre. Claro que no hubiera sido posible sin tus capacidades para aprender rápidamente, Akame. Hermana. Durante la batalla has usado una técnica de nuestro mundo. El Kaioken. ¿Fue Yu quien te enseñó a usarlo? Lo aprendí de Yu. Pero él no quiso enseñármelo. Por el supuesto riesgo que ese poder tenía. Una bestia tan fuerte como yo. Usando una técnica de aumento descontrolado de Ki. Sería una bomba. Pero ya que él no quiso enseñarme. Me vi en la necesidad de aprender el Kaioken con solo verlo. Pero lo hice a mi manera. Usé a Shinku como escudo. Para soportar todo el poder y así no verme afectada. Goku pensó. Justo como yo. Akame llegó a la misma conclusión sin tener conocimiento sobre el Kaioken. Es de verdad muy inteligente. Miserables. ¿Creen que pueden salirse con la suya? Más les vale matarme rápido. Porque todos ustedes van a morir pronto. Alguien cierre la boca de ese tipo. No me gusta escuchar estupideces de alguien tan cobarde como él. Akuma caminó directo a él. El creador Kronos gritó. Ahora si tienes el valor de ponerte frente a mi maldita basura. Espero que lo tengas cuando. Él no terminó de decir algo de suma importancia. Akuma había cerrado la boca de ese sujeto. Con un débil sello. Kronos pensó. Desgraciados. Disfruten su momento de gloria. Porque yo no soy la única amenaza. Existen seres más fuertes que yo. Que pronto los cazarán como si fueran animales. ¿Qué vamos a hacer con ese sujeto? Lo llevaremos con nosotros. Y lo mandaremos a un planeta vacío. Donde no exista ningún ser vivo. Para que comprendan el valor de las personas que habitan estos enormes universos. Akame que estaba justo en un lado de Goku. Sostuvo fuertemente su brazo y gritó. Por favor no me dejes hermano. Quiero que vivas y gobiernes junto conmigo este mundo. Tú eres el verdadero rey de este universo. Quien tuvo el valor para enfrentar a las entidades oscuras que atormentaban a nuestra gente. No hay mejor rey que tú Daruma. Eso es imposible Akame. Los dioses y clanes bestia me odian. Un rey que no es reconocido por su gente. No puede serlo. Además. Yo ya no pertenezco a este mundo. Ahora no soy solo Daruma. También soy Goku. Un Saiyajin que nació muy lejos de aquí. Yo vine aquí por Yu. Ahora que él está vivo. Y ha recuperado sus recuerdos. No tengo nada más que hacer en este universo. Cuando Siris y Hikaru recuperen sus poderes. Voy a pedirles que me regresen a casa. Esta también es tu casa. Una vez dijiste que me protegerías para siempre. ¿Cómo vas a hacerlo si te vas de este mundo? Goku miraba a su hermana triste. Y estaba dudando de qué hacer. Goku. No importa qué parte del multiverso sea. Si estamos juntos da igual. ¿Qué quiere decir con eso Hiro-san? Si esta jovencita de aquí no lo permite. Podemos hacer un planeta en este universo. Ir por Kana y las demás para vivir en este mundo. Eso me parece perfecto hermano. Ese señor padre de Yu es muy sabio. Hazle caso. Es más. Yo misma me ocuparé de hacer un planeta a tu antojo. Tan solo dime qué ambiente y aspecto tenía el tuyo. Lo haré idéntico sin ninguna falla. Una sonrisa se tornaría en su rostro. Tú ganas hermanita. Pero a cambio. Quiero pedirte un favor. Claro. Pídeme lo que sea. Necesito que revivas a una persona. Ella es muy importante para mí. Acá me liberó el poco poder que había recuperado. Y su ojo de la muerte comenzó a brillar. ¿Elevaste tu poder? Eso quiere decir que lo harás ¿verdad? Verás. ¿Cómo te explico cómo era ella? Esa persona que llamabas mamá. Ha vuelto a la vida hermanito. He cumplido tu petición. Ahora te toca a ti. Pero. ¿Cómo supiste de ella? Sé todo sobre ti. Antes de que comenzara todo esto. Me liberé un poco del control de Kronos. Fui a donde estabas inconsciente en tu primera batalla con Hidra. Conocí a todos tus amigos. Y lo más importante. Miré todo tu pasado. Las personas con las que compartes vínculos fuertes. Y la tormentosa vida que viviste para alcanzar de nuevo tu poder increíble. No le presté mucha atención a tu planeta. Pero cuando Mickey regrese. Haré todo lo posible por hacer una réplica exacta. No seas tan atenta con él Akami. Supongo que te puedo llamar así. Goku puede vivir en cualquier planeta. Claro que me puedes llamar así. Eres la pareja de mi hermano después de todo. Es muy tarde para presentaciones. Pero soy Akami. Pertenezco al clan Osaru. Cada ser sobre esa estrella. Se presentó de uno por uno. Esta vez como compañeros y no como enemigos. Tras unas horas de descanso. Volvieron al reino divino. Donde los dioses que habían caído en batalla. Estaban esperando a su reina para nuevas órdenes. Al aparecer en ese lugar. Todos se pusieron de rodillas y gritaron. Recibiremos cualquier castigo. Daruma-sama. Goku pensó. Todos han regresado a como eran antes. El control de mentes los tenía cegados. Goku gritó. Enderecen sus cabezas. Cada uno de ustedes no fue culpable de nada. Si quieren un castigo. Ese sería entrenar duro para no volver a caer ante un manipulador. Como usted diga amo Daruma. ¿Aún crees que este mundo te odia hermano? Cronos causaba ese odio. Y él ahora está más indefenso que un insecto. Daruma. A mí mátame. Una vez te juré lealtad. Y hace unos días usé a mi dragón en contra tuya. Soy un maldito traidor. La verdad prefiero perecer de nuevo. Te ruego que termines con mi vida. Todo lo contrario. Yo siendo la reina mi deber era cuidar de ustedes. Y te maté sin contenerme. Lo siento. Cada uno de ustedes regresa en esos territorios. Pronto los mandaré a llamar porque mi hermano será nombrado oficialmente. Rey de este mundo. Akame. Eso no es necesario. Goku percibió un ki muy bajo. ¿Por qué te escondes de mi hermano? ¿Sientes culpa de lo que hiciste? Tú no estabas 100% manipulado. De verdad me querías matar. Y por eso no tienes el valor para verme a los ojos. Yamoshi salió del palacio. Yo quería matarte. Quería vencer por primera vez en mi vida. A la gran barrera llamada Daruma. Lo siento mucho. Con solo decir que lo sientes no bastará. No solo querías matarme. Tú deseabas a Nean como tu mujer. Tú y yo no podemos estar en el mismo lugar, Yamoshi. Eso no es verdad, Daruma. Yo solo quería quitarte todo lo que era tuyo. Para que tu humillación fuera más grande. No sé por qué reviví. Pero si matarme te hace sentirte mejor. ¿Qué esperas? Ven por mí. Un gigantesco ki fue liberado. Y puso a temblar el reino divino. ¿Es en serio? ¿De verdad piensa matarlo? Recién la pelea ha terminado. ¿Y él comenzará una de nuevo? Yamoshi estaba inmovilizado. Akame se puso frente a Daruma y dijo. Por mí perdona a Yamoshi. Goku se movió velozmente pasando a Akame. Y detrás de Yamoshi dijo. Sorpresa. Goku impactó a Yamoshi con una esfera de energía. Él estaba muy asustado. Pero extrañamente. No le había ocurrido nada. La fuerte presión asesina desapareció. Goku burlando se gritó. Ja, 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 ja. Era una broma. ¿Crees que te mataré, hermano? Vamos, deja de temblar y relájate. Tú también, hermanita. ¡Idiota! ¡De verdad me asustaste! Goku caminó directo al reino divino y dijo. ¡Qué nostalgia! El lugar donde nací. Por fin puedo entrar a este lugar sin que unos reyes malvados intenten matarme. Déjate de bromas. Eso quedó en el pasado. Sabes que eso era culpa de Kronos. ¿Ustedes qué esperan? Entren, están en su casa. Los dioses partieron a sus territorios. Y la familia de Goku entró al reino divino. Saru dentro de Goku dijo. ¿De verdad pensabas matar a Yamoshi, cierto amo? No, esa no fue una simple broma. Estás en lo cierto, Saru. Tú y yo somos uno. No puedo engañarte a ti. Ese fue un castigador de mentes. Una técnica débil, pero efectiva. Si Yamoshi no estuviera arrepentido de corazón, hubiera sufrido un intenso dolor de cabeza. Y en ese momento lo hubiera matado. Pero ya que no sucedió, mejor para mí. Y ya dentro del palacio, comerían y descansarían por unos días. Llegándose el día donde volverían a su universo para atraer a los demás. Solo un pequeño problema. Un poderoso dragón nos trajo a este universo. Él agotó su poder tras hacer eso. Eso no será ningún problema, Shiro-san. Antes no recordaba nada de mi vida pasada. Ahora puedo cambiar de lugar desde aquel universo. Solo necesito que Siris y Hikaru me enseñen cómo hacerlo. Daruma, justo ahora mencionas eso. Te costará mínimo un año aprender eso. No me subestimes, Siris. Aprenderé esa técnica hoy mismo. El par de ángeles no pudieron evitar reír un poco. Sabían que eso era casi imposible. Pero obedeciendo a su futuro rey, le mostrarían cómo hacerlo. Los ojos de Goku se percataron de cada detalle. Y solo le tomó medio día aprender cómo viajar entre universos. Él de verdad lo hizo. ¿Cómo? A mí me tomó un mes aprender eso. Para copiar habilidades. Nuestros ojos púrpuras superan a tu ojo de la muerte, Akami. Además, Goku es un genio. Eso ni decirlo. Bueno, estamos listos para partir. Nos vemos muy pronto, Akami. Un gigantesco portal se abrió frente a ellos. Tras entrar ahí dentro, el portal se espumaría. Ellos aparecieron donde habían usado antes las superesferas. Y de ahí partieron a su planeta. Tras llegar, Kana, Amaterasu, Yuma y Varos, que había regresado de la muerte, se pusieron felices de percibir los ki de sus seres queridos. Aunque unos ki eran desconocidos. Ya que los poderes de Goku y Yu se habían vuelto más agresivos en aquel universo. Mi Yu, ¿estás vivo? Lamento preocuparte, mamá. Solo una pregunta. ¿No tuvieron que viajar a otro universo? Apenas han pasado un par de horas desde que se fueron. El tiempo en aquel multiverso corre más rápido. Yo viví con tu Akami durante ocho años. Y mi padre y los demás pasaron unos días ahí. Ah, pareces muy contento. ¿Quién es esa tal Akami? Es bueno que ella no esté aquí, porque le haría sentir la furia de mi espada. Cálmate, Yuma. Akami es mi hermana mayor. Nunca serías capaz de derrotarla. ¿Cómo que tu hermana? Creí que el único familiar que tenías era abados. Las cosas han cambiado. Por fin recordé mi auténtico origen. Pero como sea, mamá, me da gusto que esté de vuelta. Yo pienso lo mismo, querido hijo. Creí que nunca más te volvería a ver. Oigan. ¿Y quién es ese sujeto que tiene energía oscura en su boca? Es un invitado. Y le buscaremos un planeta completamente vacío. No quiere estar cerca de ningún ser vivo. Deben tener muchas preguntas, pero vamos a responderlas cuando lleguemos al universo de las bestias. El lugar donde nací. Oye, sé un poco más claro. Querida Kana, vamos a cambiar de multiverso. Nos iremos a vivir muy lejos de aquí. Espero y eso no te incomode. No entiendo bien qué sucede aquí. Debe ser por un buen propósito. Así que estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces buscaré un planeta digno de una ley divina. Goku agarró el cuerpo de Kronos. Y despegó de ahí buscando planetas vacíos. Tras unos minutos de vagar por el espacio. Encontró uno donde no había nada. Animales, personas, vegetación. Estaban extintos en ese planeta. ¿Qué te parece este lugar? Tu nueva casa. Intentabas matar a los seres vivos porque te sentías inalcanzable. Aquí vas a desear que hay de seres vivos con los cuales conversar. Porque morirás de aburrimiento. Perdón, lo olvidé. Eres la ley divina del tiempo. No puedes morir de viejo. Goku lanzó una esfera de energía sobre Kronos. La cual envolvió su cuerpo. Esa capa de energía es débil. Pero te protegerá de cualquier intento de autoasesinato. Que tengas una larga vida, Kronos. Goku salió volando de ahí. Y mientras lo hacía. Liberó el sello de la boca de aquel sujeto. Osaru Púrpura. No me dejes aquí. Ya era muy tarde para arrepentimientos. No podía haber perdón para el sujeto que no valoraba la vida. Goku volvió al planeta. Donde antes de regresar al otro multiverso. Dejarían en orden ese mundo. Pero en el multiverso de las bestias. El tiempo estaba pasando rápidamente. En cuatro horas que habían pasado Goku y su familia. Ahí ya habían pasado dos meses. Akame estaba desesperada. ¿Acaso Daruma se burló de mí? No. Él no es de ese tipo de personas. Él de verdad siempre quiso protegerme. Algo debió pasar para que no fuera capaz de volver. Como lo ordenaste. Me puse a investigar. Y pequeña Akame. Te sorprenderás al escuchar esto. El tiempo fluye muy lento en el lugar donde se encuentra Daruma en estos momentos. Según mis cálculos. Ahí apenas pasaron un par de horas. Akame dio un leve suspiro. Se sintió más tranquila al saber que su hermano estaba bien. Y que aún no había vuelto por la brutal diferencia del tiempo. En ese instante. Una brutal explosión sacudió al universo. ¿Los dioses bestias están luchando entre ellos? No lo creo. Con lo sucedido hace dos meses. Todos pensaban vivir un tiempo en armonía. Dudo que ellos empezaran una pelea de ese nivel. Akame mentalmente se comunicó con sus dioses. ¿Qué está pasando? ¿Qué provocó esa reciente explosión? Ninguno de los dioses bestias respondió a su llamado. Diez de los doce. Habían muerto en un instante. Y dos de ellos. Ray el dragón. Y Alice el fénix. Estaban en graves problemas. Alice con dificultad para hablar respondió. Akame Sama. Están buscando a los Aro Púrpura. Piensa terminar con todo el universo hasta encontrarlo. El enemigo es muy fuerte. Arrebata los años de vida de una persona con solo tocarla. Estoy a punto de morir. Mis llamas están por apagarse. Y nuestros compañeros han muerto en un instante. Akame dejó de escuchar la voz de Alice. Pequeña Akame. ¿Sabes qué pasa? Están asesinando a todos. Alguien que está buscando a mi hermano. No les permitiré que destruyan mi universo. Jamás van a encontrar a Daruma. Porque voy a desaparecerlos. Llamó Shihikaru Siris. Tal vez necesite su ayuda. No puedo sentir el poder del enemigo. Debe ser como el maldito de Cronos. Vamos a terminar con él antes de que Daruma regrese. Akame juntó a las ángeles y su hermano. Partieron al territorio de Alice. Akame pensó. Tómate tu tiempo hermanito. Cuando regreses. Nada habrá pasado. Mientras volaban por el espacio. Quedaron sorprendidos. Todo el universo estaba muriendo. Una energía extraña lo había consumido en cuestión de segundos. Rápido. Formen un campo de energía. Nosotros también seremos afectados por esa sustancia que se esparce por el aire. Akame estaba curiosa. Mi hermano revivió cada planeta y ser vivo. ¿Para qué un estúpido lo eliminara de esta manera? En muy poco tiempo llegaron al territorio de Alice. Donde miraron a una mujer que había terminado de arrebatarle hasta los últimos años de vida a la poderosa ave Fénix. Delicioso. No cabe duda que los sujetos de este lugar tienen mucho poder. Mi objetivo es el Osaru Púrpura. Pero gracias a ellos también seré eternamente joven. ¿Qué estás haciendo con mi universo maldita? ¿Crees que todos ellos son tu comida? Un ser de vitalidad aún más exquisita vino a mí. Esos intensos ojos. Y ese color carmesí. Tú eres la hija de Jetsuga. Tú vas a decirme dónde está escondido tu hermano, el Osaru Púrpura. Y después, tus años de vida serán míos. Soy Xi, la ley divina de la muerte. Le arrebato sus años de vida a todos los seres vivos. Así permanezco infinitamente joven. Tan solo estás demente. Un Dios no envejece aunque pasen millones de años. Consumes a los seres vivos por simple diversión. ¿Y qué esperabas? Siendo la ley divina de la muerte. Mi bendición es arrebatar vidas. Al principio lo miraba como una pérdida de tiempo. Pero poco a poco. Esto se volvió adictivo. Quitar la vida de todo lo que me rodea. Es muy placentero. Todas las leyes divinas son escorias como tú. Por eso Kronos tuvo que ser detenido. Por eso su energía desapareció. No imaginé que alguien tuviera el poder para detener al sujeto. Que controlaba el tiempo. Pero no es de sorprenderse. Siendo la ley divina que solo dependía de sus ojos y bendición. Era lógico pensar que algún día terminaría muriendo. Tengo tiempo de sobra para conversar contigo sobre cómo hicieron sufrir. Al patético de Kronos. Pero me urge encontrar a ese molesto osaru púrpura. Por última vez. ¿Dónde está escondido? Acá me soltó mucho poder. Shinku. Escudo. Como diga Sama. Mi hermano no es un cobarde para esconderse. Si él estuviera en este mundo. En este instante ya estarías muerta. Callo, ven. Ha aumentado 500 veces. Su poder de combate se multiplicó más de un centenar de veces en un instante. Esta chiquilla sin duda tiene la sangre de Getsuga. Pero no tiene el legendario osaru púrpura. No representa ningún problema para nosotros. Yamoshi también incrementó sus poderes. Lo mismo hicieron Hikaru y Siris. Quienes liberaron sus bestias espirituales. Una energía muy poderosa salió de la boca de aquella mujer. Y explotó sobre todos ellos. Pero no causaría onda expansiva. Simplemente un extraño humo se liberó por todo el lugar. Mientras que una sonrisa malvada se tornaba en el rostro de Shi. Pero como vieron que no sucedió nada. Akame y compañía no le prestaron atención a ese ataque. Akame y Yamoshi atacaron juntos. Pero tras impactar a esa mujer. Se dieron cuenta de que su cuerpo no tenía sustancia. Unos veloces golpes los hicieron retroceder. ¿Qué está pasando? Nuestros puños no la alcanzaron. Pero claramente estaba ahí. Sus golpes si tienen sustancia para golpearnos. ¡Ojo de la muerte! Akame enfocó su vista en todo lo que la rodeaba. Dándose cuenta de que todo era culpa del humo que había salido antes. Eso le permitía a esa mujer desplazarse como un fantasma. Haciendo que su cuerpo se volviera intangible. ¡Hikaru! ¡Desaparece todo ese humo que rodea este lugar! ¡Ruge Wolf! El humo que rodeaba el lugar. Se disipó de un fuerte rugido que expulsaba una ráfaga de aire bastante potentes. ¡Nada malo, Saru Kermesí! Con que ese es el ojo de la muerte de Getsuga. Está desarrollado a un nivel mediocre. Pero eres capaz de ver a través de mi técnica. Me he enamorado de esos hermosos ojos de la muerte. Por eso, voy a ser los míos. Akame no entendía quién era Getsuga. Solo estaba furiosa por ser ofendida por sus ojos de la muerte. ¿Que están desarrollados a un nivel mediocre? Pronto te arrepentirás de eso. Akame se movió rápidamente. Y cuando estaba muy cerca de Chi, la miró con sus ojos directamente. ¿Qué te parece esto? ¿Estás temblando de miedo? Es increíble la cantidad de sentimientos que te hace sentir este ojo supuestamente no desarrollado, ¿no, maldita? Un fuerte golpe impactó el estómago de Akame. Ella sentiría el dolor más grande de su vida. Ya que con ese golpe, le habían arrebatado muchos años de vida y energía vital. ¿Cómo le tendría miedo a una novata usando el ojo de la muerte? Tu padre Getsuga, el primero Saru Púrpura, hacía temblar a todos con ese ojo. Es una lástima, niñita. Aunque sea su hija, estás muy lejos de llegarle siquiera a los talones. Me pregunto qué sentiría él al saber que su descendencia son una bola de basuras. Tres golpes más impactaron a Akame sobre su cuerpo. Esos golpes parecían normales, pero habían cortado el flujo de energía de las venas de Chi. Cuando tienes experiencia luchando, no necesariamente tienes que lanzar supernovas con una cantidad exagerada de poder. Solo bastan tres simples golpes para detener el poder explosivo de una persona. No puedo sentir mis poderes. Ella me los ha quitado. Es parecido al Power Prisión de Yu. ¡Benihibe! ¡Libera tu veneno! Un fuerte veneno iba directo a Chi, quien tenía del cuello a Akame. ¿Matarás a tu propia reina? ¡Tienes agallas! Siris pensó. ¡Estúpida! Akame está muy acostumbrada a mi veneno. No le pasará nada malo. Un campo oscuro protegió a Chi, quien burlando se dijo. Siendo su ángel, es imposible que te atrevas a matarla. Esta Osaru Carmesía es inmune a ese patético veneno. Estoy segura que no me matarías con eso. Pero prefiero no desperdiciar ni una sola de mis vidas. Yamoche atacó ferozmente ese campo oscuro. Pero sus puños y energía no le causaban daño. Esa ley divina de la muerte. Estaba tratando a seres tan poderosos como ellos, como unas completas basuras. Observen cuidadosamente como humillo a su reina. Decenas de golpes impactaban a Akame, la cual vomitaba sangre con cada golpe. ¡Debemos detenerla o la pequeña Akame va a morir! Dime, Mocosa, ¿te sentías orgullosa de haber terminado con la vida de Kronos? ¿La ley divina más débil de todas? ¿Qué ha mencionado? ¿Ese sujeto tan poderoso era el más débil de todos? Esto es una pesadilla. No importa que Daruma y Yu estuvieran aquí. Ellos tampoco podrían detener a esta mujer. Como antes ya te lo dije, voy a quedarme con esos bellos ojos de la muerte. Yo les daré un mejor uso que una novata como tú. Va a quitarle sus ojos. Tenemos que detenerla. Y a Mochi, Siris y Hikaru atacaron a la vez. Destrozando con esfuerzo el campo oscuro que la protegía. Pero era demasiado tarde. Un grito de agonía de Akame aturdió a todos. Su ojo izquierdo había sido arrebatado por la ley divina de la muerte. Y para rematar, la malvada mujer también le había cortado el brazo derecho. En nuestra secta, a quienes no obedecen se les corta el brazo. ¿Qué te parece ese método? Debiste aprenderlo para gobernar bien a este universo. Has hecho sufrir a mi hermana. No te lo voy a perdonar. Y a Mochi, como la última vez, había perdido el control. Y estaba usando más poder del que podía manejar. Y comenzó a atacar infinidad de veces a esa mujer. Quien sin complicaciones, esquivaba todos sus golpes. Akame no dejaba de sangrar. Y el dolor que estaba sintiendo tras perder un ojo y un brazo. Era inmenso. Todos vamos a morir. Pero si tú mueres, ya no podrán hacer la resonancia. Un pequeño portal se abrió. Y Hikaru lanzó a Akame hacia él. Pequeña Akame. Ve con Daruma. Intenten aumentar sus poderes en lo que esta mujer y sus amigos los encuentran. Hermana. Ha llegado el día de morir. Ayudemos a Yamochi. Wolf. Benihime. Liberación Omega de Bestia Espiritual. Luz Divina de Ángel. En el universo de Kanakaski. Siento un ki muy pequeño y es parecido al de Akame. Eso es completamente imposible. Goku cambió de lugar en un parpadeo. Quedando totalmente sorprendido al ver a su hermana desmayada flotando por el vacío espacio exterior. Estaba muy herida. Y le faltaba su brazo derecho. Ah, Akame. ¿Quién te hizo eso, hermana? De nuevo no pude protegerte. Maldición, maldición, maldición. Este poder. Si uno de mis hijos es digno de él. Será el nuevo Osaru Púrpura. Un fuerte rugido estremeció el universo. Un poder siniestro apareció de repente. Acaba de opacar los poderes de Goku. Akame quien estaba en los brazos de su hermano. Se estaba llenando de energía. Y sus heridas. Se estaban sanando por completo. Eres tú, hermano. Nuestro universo quizás ya fue destruido. Goku no respondía a nada. Él solo estaba liberando un poder abrumador. Que al estar mezclado con energía pura. No causaba destrozos en el universo. Llegó la hora de recuperar lo que es de un principio fue tuyo. El verdadero poder de los Osaru Púrpura. Su ojo izquierdo es parecido al mío. Y su ki ha cambiado por completo. Cualquiera pensaría que es una amenaza. Está liberando energía asesina y pura al mismo tiempo. Liberación omega de bestia espiritual. Recolector alma de bestia. Esta vez el cuerpo de Saru no apareció con sustancia. Solo su alma. La imagen de aquel Osaru Púrpura fue visible para todo el universo de Kana. También apareció en cada rincón del multiverso. Por lo que las leyes divinas quedaron confundidos. No sabían dónde estaba realmente. Pequeñas pero infinitas esferas de energía. Comenzaron a moverse a gran velocidad por el multiverso. A Kame miraba como la imagen de aquel Osaru. Estaba iluminándose. Y mucha energía Púrpura corría directo a su hermano. Que se estaba haciendo más y más fuerte. Goku parecía estar robando energía de muchos universos. Pero eso en verdad no era así. Esa energía desde un principio siempre tuvo destinada a vagar por el multiverso. Invisible para todos. Hasta el despertar del elegido. Maldición. Ese color Púrpura timba de todos los espacios. Finalmente el legado de Getsuga. Ha despertado. Ahí tienes el resultado de tu rebeldía Getsuga. La secta de las leyes divinas. No puede ser ofendida por gorilas gigantes como ustedes. Lárgate de aquí. Y reflexiona un poco de tus errores. Vas a gobernar tu universo. Tal y como nosotros te lo ordenemos. ¿Ha quedado claro? Tengo entendido que tienes más seres queridos. No nos obligues a derramar más sangre. Todo el lugar comenzó a ser presa de una presión adecina. Relámpagos abrumadores. Destrozaban estrellas y rocas espaciales. Todo lo que estaba a su alcance era destruido. Ayami. ¿Por qué enfrentaste a estos bastardos sin decirme nada? Yo soy el responsable de tu muerte. No me di cuenta de que estos malditos querían robarte tu bestia. Zeus. El poder de ese miserable de Getsuga. Está aumentando. No es bueno que lo enfrentemos en este momento. Tenemos que reunir a todos los demás para desaparecerlo. Soy Zeus. La ley divina del poder supremo. Mi bendición es poder infinito. ¿Dónde quedaría la cara de la secta? Si su líder no tiene el valor de matar a Getsuga. Una simple bestia. Ya le he quitado la vida a su mujer. ¿Qué lo hace a él diferente? También lo exterminaré. Veo que estás furiosa, maldita bestia. Un sujeto tan arrogante como para ponerse a nuestra contra. No nos sirve de nada. Conviértete en polvo junto con tu mujer y universo. Una gran bola de poder infinito. Iba con destino a destruir a Getsuga. Y a todo su mundo. Pero esa bola de energía desapareció sin dejar rastro. Explotando muy lejos de ahí. Y a la vez aniquilando a cuatro leyes divinas. Zeus. Tu ataque fue enviado a nuestra secta. La has destruido casi por completo. Mataste a cuatro miembros de nuestro clan. Y dejaste lastimados a todos los que estaban ahí. Solo se salvaron los que estaban vigilando otros mundos. No imaginé que Getsuga tuviera tanto poder para cambiar ataques masivos como ese. Ley divina Zeus. La muerte de Ayami. La pagarás con tu vida. Saru. Liberación prohibida. Ese es el temible o Saru Púrpura. Nuestra gente le tiene miedo a ese poder. Por eso eras tratado con respeto a nuestra secta Getsuga. Pero yo soy diferente. Soy la representación del poder verdadero. Cualquier poder es inútil contra mí. El rostro de Zeus. Fue dañado por un golpe lleno de ira. Y todo su cuerpo fue víctima de una lluvia de aplastantes golpes. Los ojos de la muerte de Getsuga. Hacían que una energía asesina. Se esparciera por todo el espacio. Y debido a eso. La ley divina de la perdición. Cuya bendición le permitía matar de miedo a quien fijara con su poder. No fuera capaz de moverse. Shimetsu. Quien era la representación del miedo. Estaba aterrado. Su bendición era hecha a trizas por el ojo de la muerte de aquel Osaru. Cada golpe que impactaba a Zeus. Hacía que el espacio se distorsionara. Y él escupiera sangre por semejante paliza. Zeus miraba pequeños y gigantescos puños a atacarlo a la vez. Por eso no sabía de qué defenderse. La respuesta era a ambos. Getsuga atacaba solo. Pero gigantescos brazos de Ki. Salían en segundos de su cuerpo. El enorme Osaru que todos podían ver. Tan solo era la forma de su aura. Y la cual era suficiente para hacer temblar a muchos. Getsuga. Hizo explotar todo el lugar con una descarga de poder que dejaría caer sobre el cuerpo de Zeus. No. Le ha quitado una de sus vidas a nuestro líder. El invencible Zeus. Y él ni siquiera fue capaz de defenderse. No le ha importado en lo más mínimo borrar a todo su universo. Eso. Shimetsu miró todo lo que lo rodeaba. Dándose cuenta de lo que había sido eliminado. No fue el universo de Getsuga. Sino un territorio de las leyes divinas. ¿En qué momento cambió de lugar? Es tan aterrador que no nos damos cuenta cuando activa esos molestos ojos. Está destruyendo poco a poco lo más importante para nuestra secta. Aquí viene. La segunda vida de Zeus. Por favor termina con Getsuga lo más rápido posible. Has hecho lo imperdonable. Has humillado y matado al poderoso Zeus. Por tu insolencia. No solo el mundo de las bestias va a perecer. Aniquilaré a la mitad del multiverso. Y tú vas a cargar con la muerte de todos ellos. La boca de Zeus fue cerrada. La palma de la mano de Getsuga lo estaba estrangulando. Con una fuerza aterradora. Fuerza que Zeus no tenía ni aún después de haber regresado de la muerte más poderoso. Dime. ¿Crees que soy el guardián del multiverso para que me importe que una escoria como tú los elimine? Hubieras hecho eso en lugar de matar a Yami. Cuando le quitaste la vida. Has despertado a la peor pesadilla que te pudieras imaginar. ¿Qué está haciendo? No me puedo mover. No había nacido el guerrero que fuera capaz de someter a Zeus. Ese es el poder de Getsuga. El poder de los Aru Púrpura. Nuestros camaradas. No eran cobardes. Si la ley divina más fuerte está perdiendo. ¿Cómo podrían ellos siquiera pensar en vencer a este sujeto? Temblar de miedo. Era su única salida. Un enorme cubo Púrpura se formó de la nada. Dejando dentro a Zeus. Quien estaba recibiendo quemaduras por todo su cuerpo. Arde hasta las cenizas. ¡Miserable asesino! Miles de rayos de energía salían de las dimensiones de ese cubo. Hasta que terminaron por matar una vez más a Zeus. Una brillante luz apareció. Zeus bajaba muy enojado pensando. El nivel de poder de su anterior ataque. Es algo que ni yo mismo puedo comprender. ¿Cómo una bestia salvaje como él tiene semejante capacidad? Nosotros somos deidades inalcanzables para ningún ser vivo. Este combate no debe continuar. Aunque deba tragarme esa humillación. Debo abandonar esta pelea. O nuestros territorios seguirán siendo convertidos en polvo. El poder divino de lugares sagrados para nosotros. Perecerán por culpa de este maldito mono Púrpura. Getsuga. Eres un sujeto formidable. Te pido disculpas por haber matado a tu mujer. A ambos. No nos favorece seguir con este combate a muerte. Mi poder seguirá en aumento con cada una de mis muertes. Y como resultado, tú no podrás seguirme el paso. Pero eso traerá consecuencias tanto para mis territorios como también para los tuyos. Te propongo un trato. Únete a nuestra secta. No posees sangre pura. Pero tienes un poder aplastante que supera la gran mayoría de nuestro clan. No tienes una bendición. Pero eso no es necesario para alguien como tú. Ser uno de nosotros es lo mejor para ti. También con el poder de todos. Reviviremos a tu mujer. Tú ni con tu ojo de la muerte podrás traerla a la vida. Ella fue asesinada por mí. Una ley divina. Eso significa que su alma fue tragada por la energía que nos protege. No dejes ir esta oportunidad, Getsuga. Tú has cometido estupideces que merecen la muerte. Has destruido territorios divinos que nunca más podremos recuperar. Has matado dos veces a Zeus. Has matado a cuatro leyes divinas. Ya que al ser heridas por el ataque de Zeus, no pudieron regresar de la muerte. Las leyes divinas regresan de la muerte durante siete veces. Y cuando lo hacen se vuelven más poderosos. Pero si una ley divina es asesinada por el líder. Perece sin poder regresar. Ya que la energía de su cuerpo es más agresiva. Y destruye las bendiciones. Esto fue así desde el inicio de los tiempos. Con motivo de que el ir de la secta siempre fuera respetado. Y jamás surgiera un intento de traición. Zeus está siendo muy amable al perdonar la vida. De alguien que nos ha perjudicado tanto. La respiración de Getsuga no se tranquilizaba. Y su aura asesina. No cedía ni un poco. Se estaba enfadando más tras escuchar las palabras de ese par de leyes divinas. ¿Me ofrecen revivir a Yame? Escúchenme bien, par de estúpidos. La muerte. Es algo muy natural incluso para un dios. Pero ustedes. Le arrebataron a su bestia espiritual sin motivo alguno. Cuando una bestia es arrebatada de su portador. El dolor que se siente es fuera de este mundo. La agonía es infinita. Y después de esa agonía. Viene la muerte. Mi querida Yami. Sufrió hasta los últimos minutos de su vida. Y eso nunca se los voy a perdonar. Getsuga. Necesitábamos una energía espiritual fuerte. Para alimentar el planeta más sagrado del multiverso. ¿Planeta sagrado? Por algo tan patético como eso me quitaron a mi mayor tesoro. Zeus. Voy a desaparecerte junto con tu maldito planeta sagrado. Un enorme puño de ti. Salió del cuerpo de Getsuga. Ese puño era invisible para Zeus. Pero percibía la intención asesina que estaba muy cerca de él. Aún así le fue imposible esquivarlo. Apenas se hizo contacto con su cuerpo. Un bocado de sangre salió de su boca. Ese puño de aquí lo arrastró por muchas dimensiones. Hasta estrellarse de golpe contra un gigantesco planeta. El cual tenía mucha energía divina. Estamos en el planeta sagrado. Este tipo como sabía su ubicación. Él de verdad tiene pensado matar a Zeus. Y aniquilar nuestro mayor tesoro. Ponte de pie bastardo. Querías a la bestia de mi mujer. Para brindarle aún más energía a este insignificante planeta. Quiero ver que demuestre su valía. Soportando cada uno de mis ataques. Zeus pasmalo gritó. ¡Detente Getsuga! ¡No vamos a luchar en este lugar! Una pequeña supernova salió de la boca de Getsuga. Era pequeña pero el poder condensado. Era supremo. Zeus hizo hasta lo imposible para alcanzar a recibir ese ataque. Con su propio cuerpo. Por lo que eso le quitaría su tercera vida. Otra supernova fue lanzada. Y esta vez fue Shimetsu quien recibió ese ataque mortal. Cada golpe del furioso Osaru Púrpura. Tenía un poder tremendo. Capaz de destruir multiversos. Y las leyes divinas. Estaban siendo víctimas de él. Y con el riesgo de que el planeta más importante que sus propias vidas fuera destruido. Ellos estaban en una desventaja brutal. Zeus apareció por cuarta vez. Shimetsu también y alterado gritó. ¡Zeus! El planeta sagrado será una pérdida terrible. Pero si tú mueres. Estamos acabados. De nada servirá el planeta sagrado. Si no hay ninguna ley divina. Este sujeto nos matará a todos. Muéstrale por qué eres nuestro jefe. Zeus liberó un poder gigante. Y comenzó a atacar con todo lo que tenía Getsuga. Que no era derribado ni aún siendo presa del máximo poder de Zeus. Los brazos de Saru en forma de ki. Paraban casi todos los golpes. Y los que él no era capaz de bloquear. Los detenía Getsuga. Zeus concentrado en la pelea pensaba. No puedo pasar su defensa. Siento que me estoy enfrentando a dos sujetos a la vez. Getsuga dejó de estar a la defensiva. Para comenzar también con su ataque. Ese sujeto aún puede seguirle el paso a Zeus. Pareciera que su energía es ilimitada. Los choques de sus puños. Estaba terminando con la energía divina que había en ese planeta. Resignado a que el planeta sagrado iba a ser eliminado. Zeus telepáticamente le dio órdenes a Shimetsu. Y a las demás leyes divinas que estaban muy lejos de ahí. Para que trataran de cambiar la mayor cantidad de energía posible a otro territorio. Mientras más atacaba a Zeus. Getsuga miraba una y otra vez a su mujer muerta. Y su ira crecía cada segundo. Cada vez que se enojaba. Su poder crecía enormemente. El Osaru legendario Púrpura. Tenía poder infinito. Y el enojo. Era la llave de ese poder. Y en ese momento. El enfado de Getsuga era incurable. Solo pensaba en terminar con toda la secta de las leyes divinas. ¿Qué le pasa a este tipo? Su poder y velocidad. Ya me han superado de nuevo. Mis golpes no sirven. Y las supernovas. No le hacen ningún rasguño. La cuarta parte de la energía divina del planeta. Ha sido evaporada por su tremendo poder. Shimetsu. Dense prisa. A este ritmo. No quedará nada. Un imponente golpe. Destrozó la cabeza de Zeus. Y una supernova Púrpura. Estallaría en el planeta. No siendo capaz de hacerlo explotar. Pero la mitad de la energía divina restante. Había sido eliminada junto con Zeus. Getsuga. Usar tanto tiempo en Ikari. Va a terminar con tu alma. Déjame terminar con Zeus. Usa la liberación final de bestia espiritual. Escapa de aquí. Yo vengaré la muerte de Ayame. Saru. A este tipo lo mataré yo. No importa si el Ikari me consume por completo. Mejor para mí. Me reuniré con ella. Sigue proporcionándome la gran resistencia de tu cuerpo. Y no te preocupes por mí, Saru. La muerte no me asusta para nada. Comprendo, Getsuga. Haz pedazos a Zeus. Si logras matarlo. Al menos tus hijos estarán a salvo por un tiempo. Zeus de pronto apareció golpeando a Getsuga en el estómago. Haciéndolo vomitar sangre. Ya que hemos llegado a estos extremos. Te mostraré lo que Zeus, el ser más poderoso sobre el multiverso. Es capaz de hacer. Me has quitado cuatro vidas. Y lamentarás haberlo hecho. Mis últimas vidas me brindan un poder fuera de tu entendimiento. Apenas se iba a ser golpeado de nuevo. Una patada hizo temblar el cuerpo de Zeus. Quien también vomitaría sangre. ¡Miserable! ¿Aún eres capaz de lastimarme? ¡Eso es imposible! El rostro de Getsuga fue impactado por otro golpe. Y al mismo tiempo, el de Zeus también. La diferencia es que el dolor era normal para Getsuga. Pero Zeus. Era un sujeto que nunca había sentido dolor. Nunca nadie lo había hecho sangrar antes. Zeus. Siempre has estado en la cima. Nadie se atrevía a tocarte. Dime. ¿Qué se siente ser lastimado? Increíble, ¿cierto? La sangre saliendo de tu cuerpo. Te hace sentir la emoción de una batalla. Es extraño. En este momento no me estoy divirtiendo. ¡Estoy furioso! Una gigantesca esfera de poder siniestro. Se formó en el cielo. Y un portal se abrió delante de ella. ¿Por dónde ese poder entraría? No. No puedes saber la ubicación de todos nuestros territorios. Zeus. Te arrebataré todo. El territorio donde cambiaste la energía divina. Se ha convertido en polvo. Y pronto también lo harás. La pelea entre Getsuga y Zeus. Continúa durante días. Donde Zeus había perdido seis vidas. Y solo le quedaba su última vida. Donde tenía un poder difícil de alcanzar. Pero el legendario Saru Púrpura. Seguía combatiendo a un nivel semejante al de él. Pero su cuerpo estaba siendo destruido por su propio poder. Ya había usado el poder prohibido del Ikari por mucho tiempo. Y eso le estaba costando caro. Incluso Saru. Se estaba viendo afectado por el gran uso de esa técnica mortal. Zeus también estaba muriendo. La última vida brindaba un gran poder. Pero también era llamada el comienzo del final. Porque tanto poder consumía el cuerpo millones de veces más rápido. Esta batalla no tendrá ningún ganador Getsuga. Tú y yo nos vamos a morir. Puedo ver que tu cuerpo no soporta más estar de pie. Y yo estoy igual o peor que tú. Creo que nunca debí subestimar tus poderes. Osaru Púrpura. No. Subestimarme no es el problema. Tu maldito error fue matar a mi mujer. Aún tengo el suficiente poder para evitar que mueras por ser consumido. Pero Ikari brilla por última vez. Las venas de Ki de Getsuga se llenaron de energía. Su puño desprendía una energía asesina terrible. Su simple presión terminó con los planetas más cercanos. Zeus sonrió y cerró sus ojos. Ya no puedo detener ese golpe. Solo me queda aceptar mi derrota. El feroz y último golpe de Getsuga impactó a Zeus. Quien murió sin dejar rastro alguno. Y Getsuga no dejaba de sangrar. Sus órganos internos estaban hechos trizas. Saru. Este es el final para mí. Tú no debes compartir mi destino. Cuida de mi familia. Si uno de mis hijos es digno de tu poder. Protégelo. Y nunca le digas quién fue su padre. Al menos que si es realmente el elegido. Cuando alcances cierto nivel de fuerza. Hazlo escuchar mi última petición. Que termine con el resto de estos malditos. Y recupérelo Saru a su madre. Sal de mi cuerpo Saru. Cuenta conmigo Getsuga. Te juro que las leyes divinas. Van a caer en un futuro. Cuando Saru salió de Getsuga. Él estaba muriendo. Shimezu estaba temblando. No podía asimilar que Zeus. El ser más imponente jamás antes visto. Hubiera muerto. Getsuga cayó finalmente. Pero las pocas energías divinas. Que habían quedado del planeta sagrado. Entraron en su cuerpo. Siendo sellada su alma en su propio cuerpo. Goku finalmente había despertado todo el poder de los Saru Púrpura. Saru. ¿Qué fue todo eso? ¿Esos acontecimientos que vi en mi mente? ¿Acaso fue solo un sueño? No Daruma. Todo eso pasó hace mucho tiempo. Esa persona. Era tu padre. El primero Saru Púrpura. Getsuga. Cuando miraste a tu hermana Kame tan herida. Te llenaste de una profunda ira. Y despertaste mi verdadero poder. Y el tuyo propio. Los cuales heredaste de tu padre. Ese ojo de la muerte es más poderoso que el de tu hermana. Con el tiempo aprenderás a usarlo. Si todo lo que he visto es verdad. Esos bastardos mataron a mi madre. Y también a mi padre. Nunca los voy a perdonar. Eliminaré a toda la secta de las leyes divinas. Se los juro mamá. Papá. Tu padre destruyó los tesoros más valiosos para ellos. Con los cuales fortalecían sus poderes. Estoy seguro de que tu terminarás con lo que Getsuga no pudo terminar. Goku feliz dijo. Así que mi padre no nos abandonó. Por miedo a las leyes divinas. Él era el más fuerte del multiverso. Akame. Dijiste que nuestro mundo fue aniquilado. ¿Estás segura de que no quedó nadie vivo? Hermano. ¿De verdad eres tú? Siento energía fría como el hielo saliendo de tu cuerpo. Yo estaba muy herida. Y no me di cuenta de lo que sucedió. Pero Hikaru. Aún estaba viva cuando me mandó a este lugar. El tiempo allá corre muy rápido. Quizás todos en verdad han muerto. En un parpadeo. Goku apareció en el planeta. ¿Tú eres mi Goku? Esa energía siniestra de antes. ¿Eras tú? Soy yo. Lamento incomodarte. Ahora mismo regreso. El ojo de la muerte comenzó a brillar. Desapareciendo de ese lugar. Para aparecer en el mundo de las bestias. Donde todo prácticamente había sido destruido. No quedaba nada. Maldición. Ahora tengo un motivo más para destrozarlos. Flashback. Universo de las bestias. Liberación Omega de bestia espiritual. Luz divina de ángel. Basta las estupideces. No soy tan amable como lo era Kronos. She liberó energía por todo el lugar. Y esa energía comenzó a tragarse la vida de todos los que estaban ahí. Yamochi. Hikaru y Siris. Estaban pereciendo rápidamente. Aún con la liberación Omega. No pudieron hacer ni siquiera un movimiento. Yo estoy en busca del Osaru Púrpura. No de escorias como ustedes. Los cuerpos de todos ellos fueron consumidos. Y toda esa vitalidad pasó a formar parte de She. La ley divina de la muerte. No sé dónde está ese Osaru Púrpura. Pero pronto lo encontraré. Justo en ese momento. La imagen del Osaru había aparecido por todos los multiversos. Pero She quedó igual de confundida. No sabía dónde estaba. Fin del flashback. Goku usó su ojo de la muerte. Y apareció de nuevo en el otro mundo. Y muy enojado gritó. Tenías razón Akami. Nuestro mundo fue destruido. Los planetas fueron consumidos por un poder extraño. Y no hay restos de ningún ser vivo. La ley divina de la muerte. Consume todo lo que toca. Prepárate ley divina de la muerte. Porque serás la primera en mi venganza.